No te da lástima. Me gustaría rescatarle de lo que le espero. Devuélvelo a su jaula, Berta. Aborrezco a la fundación. La fundación es admirable y lo sabes. Sacrifica ratones. Y perros, y monos, héroes de la ciencia. Si yo fuese un ratoncito, lo aceptaría. No. Tú eres un ratoncito y no lo aceptas. A veces no te entiendo. Sí, me entiendo. Todos los ratones son iguales. Este se llama Tomás. Como tú. Y lo salvaré. Adiós. ¡Espera! Mis compañeros no tardarán en volver y quieren conocerte. No acaban de creer que tú también estés en la fundación. ¿Por qué no? Dicen que es mucha casualidad. ¿Ayer? Les hablé de esta. ¿Os parece mentira que mi novia esté en la fundación? Les dije. Pues además, le han dado el mismo número que a mí. Tampoco lo creyeron. Se echaron a reír. Excepto a Sel. Es un tipo desconcertante. ¿Lo conocías de antes? No. ¿Por qué lo preguntas? Por preguntar. Él dijo eso más que una casualidad. Sería un prodigio. Ahora se convencerán de que todo lo que nos pasa a ti y a mí es prodigioso. ¿A que sí? Sí. Tomasito se me va a escapar. Lira. ¿Está diciendo algo? No oigo nada. Dice que se acerca la hora del almuerzo. Que no puede esperarnos. ¿Cómo has sabido que hoy no salía yo a pasear? ¿No te toca limpiar la habitación? ¿Cómo lo sabes? ¿Me lo habrás dicho tú? No. Noto un olor desagradable. Viene del cuarto de baño. Hasta una fundación como esta sufre deficiencias. Se han dado tanta prisa en construir y organizar que todavía no hay servicio ni comedores hasta que terminen los nuevos pabellones. ¿Estáis vosotras mejor atendidas? Lo mismo. Sin servicio aún. Por eso me tengo que ir. Vamos, Rabo Largo. Ya no tarda nada. Es gente interesante. Te agradarán. Incluso Julio. Es un poquitín grosero y aborrece la música. Pero es un fotógrafo excepcional. Un verdadero sabio. Aunque algo desequilibrado. Y Max, otro sabio. Un matemático eminente. Simpaticísimo y servicial. Lino es ingeniero. Habla poco y es buena persona. Y Asen. El mejor de todos. Tardará mucho en trasladarnos. Dentro de un par de horas. O quizá esta noche. No estaba muerto. Todos le hemos oído hablar. ¡Nadie le oía! Solo tú. ¿Y si no es que estoy enfermo? Llevaba seis días muerto. ¡No puede ser! ¡Claro que puede ser! ¿Por qué te crees que olía tan mal? Ya te han arreglado el retrete. ¿Es cierto, Asen? ¿Le oía yo solamente? ¿Tú no le oías? ¡Dime la verdad! No. Yo no le oía. ¿Por qué le habéis matado? ¡No! Nadie le ha matado. Murió de inanición. ¡No! 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 Gracias. ¡No es posible! Estoy enfermo, Asil. No más que nosotros. Está hermosa la tarde. Sí. Mira. Una bandada de pájaros. Juegan. El mundo es maravilloso. Y esa es nuestra fuerza. Podemos reconocer su belleza incluso desde aquí. ¿Dónde estamos, Asil? Tú sabes dónde estamos. Tenemos poco tiempo. Y es necesario que conozcas el plano. Max les habrá dicho que quiero que me bajen a las celdas de castigo y ya no me dejarán pisarlas. Si vosotros lo conseguís, tenéis al menos una oportunidad de escapar. Escuchadme bien. Conozco los planos. Las celdas son sótanos con ventanucos que dan a uno de los patios. A un metro de profundidad cruzo una alcantarilla. Si se oraba un túnel, se llegaste al muro. A unos veinte metros hay una reja. Hay que limarla. Una vez atravesada, lo mejor es probar por uno de los puertos de salida. En la galería ya hay dos compañeros. Han logrado pasar una cuerda, una lima, una barra de hierro y una expuerta. Cada noche, después del último recuento, uno de ellos va al retrete. Si oye en el suelo tres golpes y uno más, así. Descolgará las herramientas hasta el ventanucos. Hay que trabajar por la noche. ¿Cuánto tiempo calculas para acabar el túnel? Unas seis noches. ¡Con el peligro de que nos sorprendan! ¡Por un peligro mayor aún! ¡La ejecución antes de lograr el traslado! ¡Puede intentarse! ¡Es absurdo! ¡Ni siquiera lograremos que nos trasladen! ¡Métatelo en la sasera, novelista! ¡Puede pensarse luego! ¡Puede hacerse! ¿Qué hacemos con Max? Hay que disimular. Nuestra inferioridad de condiciones nos obliga a la astucia. A Sel hay que anular a los chivatos. ¡Eres joven y arde sin ganas de actuar! Pero he vivido demasiadas derrotas, provocadas por no medir bien la pobreza de nuestros medios. Nadie es calmiente en cabeza ajena. Estás muy callado, Tomás. ¿Qué opinas? ¡Es todo tan complicado! ¡Hay que acosarlo ahora! ¡Se me ha ocurrido una trampa! ¡No lo hagas río! ¡Hazme caso! ¡Déjame pensar! Ya no tardará. No. A Sel, te has preguntado si todo esto es real. ¿La cárcel? ¡Sí! ¿Quieres volver a la fundación? ¡Ya sé que no era real! Pero me pregunto si el resto del mundo no es más. Pero me pregunto si el resto del mundo no es más. También a los de fuera. Se les esfuma de pronto lo que querían o lo que tenían en la mano. Y sin embargo siguen creyendo en su confortable fundación. ¿Alguna vez verán desde lejos este edificio? Y no se dirán. ¡Es una cárcel! ¡Es una cárcel! Dirán. ¡Parece una fundación! Y pasarán de largo. ¿No será entonces igualmente ilusorio el presidio? ¿Y nosotros mismos? ¡Sí! ¡Incluso eso! Todo dentro y fuera como un gigantesco holograma desplegado ante nuestras conciencias. ¿Y si fuese cierto para qué escapar de aquí? Tal vez todo sea una inmensa ilusión. ¿Quién sabe? Pero no lograremos la verdad que esconde dándole la espalda sin hundiéndonos en ella. Lo que te pasa en este momento no es que desprecies la evasión como otra fantasía. Sino que te acobardan los riesgos. Mi fundación aún me tiene atrapado. ¡Oh! Tú ya has salido de ella. Ya has descubierto una gran verdad. Cuando has estado en la cárcel acabas por comprender que vayas donde vayas. Estás en la cárcel.